Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Y tú le iré Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, porfa, miénteme Porfa, miénteme, porfa, miénteme Porfa, miénteme, porfa, miénteme Mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey Y sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Hey Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Hola mi amor Vengo acompañado D.Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam Let me holla at you for a second Uno de nosotros es de barrio fino Un tipo muy real The big boss Nos jugó una apuesta que ni te miremos Que te va a robar Time already El otro es medio loco Con 20 tatuajes Y ese swing de calle Dímelo papi Y es un Lamborghini con labia salvaje Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae serenatas Brilla como el sol El sol escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Los tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra besura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como Yesque Conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo ticket Si estás enfermita Te doy mi Robituxin Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni que vuela como Finny Romeo O el Pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby Yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Baby Girl Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye Vina Tell them the hit makers in the building Da Hey And they say that Golden combination Gen Tijuana Hey Hace mucho que no te había visto Si dices que no pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime que lo que Hey Hey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por ultima vez Hey 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 Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Carlos pero es la Melo Yo sé que estás con él pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Ey, ey Ya andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia es por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en point of view Y tú sabes que el nene no se percea Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando va a fuego, ceniza quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un hot day, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que es lo que Ese culo te amarrame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo te amarrame, que amarrame, que amarrame Que ayer, que ayer, que ayer Pa' que quita por el Léete Como te supone Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.